Y hablando de las campañas de vacunación que se están desarrollando en todo el país y que van al ritmo del ingreso de vacunas a la República Argentina, por eso se ha generado una expectativa importante respecto al millón de vacunas que estarán llegando el jueves justamente desde China. Estábamos recién en el aeropuerto internacional de Saiza, vamos a regresar en instantes nada más. Lo cierto es que la campaña de vacunación también se ha intensificado aquí en el ámbito de la capital federal. Primera jornada de vacunación para adultos mayores de 80 años en la ciudad. Se estima que en esta etapa se vacunarán cerca de 5.000 personas. Antes de inocularse, las personas deben pasar por el sector de empadronamiento donde se corroboran los datos personales. Luego son llamadas para ingresar a la zona de vacunación. Respiro, anda. Ya me vacuné, tengo que esperar media hora y después irme, así. ¿Cómo te sentís? Bien, muy bien. Muy bien. ¿Te dolió? No, 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 no. No, un poquito, bueno, como cualquier vacuna. Ya te diste la vacuna, ¿cómo te sentís? Bien, perfecto. ¿Tuviste algún tipo de síntomas? Por ahora no. Nada. No. ¿Te dolió? No, no. Es un pinchazo común. ¿Viniste convencida que tenías que vacunarte? Sí, por el riesgo que uno corre. Feliz de la vida. ¿Estás feliz? Muy feliz. ¿Por qué? Cuénteme. Porque mi hijo vio en la televisión y me registró de inmediato y yo no pensaba. Así que estoy feliz y muy agradecida a la Argentina que trajo estas vacunas. Perdóname, ¿de dónde sos? Boliviana. ¿Cómo fue la decisión de venir a vacunarse? Bueno, porque creo que es una obligación que uno tiene de vacunarse, no solamente para uno, sino para los demás. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro. Va a pasar por ahí, se va a sentar en la silla y cuando se desocupa la computadora del fondo pasan directamente, ¿sí? Ese es el último paso y ya después se pueden retirar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. ¿Cómo se siente, Pedro? Perfecto. ¿Sin ningún síntoma? Bueno, si no hubiera venido. En el registro de post vacunación se les avisa que vía mail serán notificados de la fecha de la segunda dosis. En esta primera etapa, en la rural, fueron vacunadas 317 personas.